Le damos porque usted nos ha permitido abrir los ojos en una escuela más Una belleza Señor mi Dios porque toda su palabra es hermosura Y es miel para nuestro paladar Señor Padre, pero una vez más su hijo Señor mi Dios, mi hermano Pedro Va a hablar de esa palabra suya Usted sea con él Señor Padre Que su bendito Espíritu Santo sea el que lo guí Y que abunde en su corazón esa bendita palabra Y siempre le ruego Señor mi Dios que lo que abunde en el corazón de mi hermano Siempre sea Señor mi Dios para la fructificación de muchos Que de sus labios salgan Señor mi Dios esa abundancia en su corazón Y que siempre esté usted en él Señor Padre Celestial Y a nosotros los oyentes siempre atentos Señor benditos a escuchar su bendito consejo Porque ese consejo que usted nos da es para limpiarnos Señor mi Dios Para ser mejores Siempre le rogamos por eso Usted tenga misericordia y nos dé entendimiento, sabiduría y comprensión Ábranos el oído y la sabiduría de su entendimiento Señor Padre Para comprender sus designios Señor mi Dios Y aún más Señor Padre Que su bendito Espíritu Santo nos llene A hacer siempre su voluntad Gracias le damos por todo Y todo esto se lo pedimos por el único mérito Que tenemos delante de su presencia Por nuestro Rey, nuestro Salvador Cristo Jesús Amén Pues seguir comiendo de esa vianda espiritual Adelante mi hermano Gracias Iglesia de nuestro Dios Paz a vosotros Paz a vosotros Siéntense hermanos Vamos a hablar de conforme al tema pero en un término espiritual mis hermanos Quisiéramos ver unos versículos Es bien temprano aún pero vamos a tratar de cubrir por lo menos unos 30 minutos Vamos a ir allá a Hebreos Esos capítulo 9 Del 7 al 9 9 del 7 al 9 Más ¿Están listos mis hermanos? Dice más En el segundo Solo El pontífice Una vez En el año Sin No sin sangre La cual ofrece por sí mismo Y por los pecados De inocencia del pueblo De ignorancia Del pueblo Dando en esto A entender El Espíritu Santo Que aún no estaba Descubierto En el camino para el Santuario Entre tanto Que El Primer tabernáculo Estuviese en pie Y quiero llevarlos a San Juan Mis hermanos No pierdan la lectura San Juan 14 6 Dice Dice Y no Y no le pedían Replicar A estas Cosas Perdón Estoy bien Lucas Perdón Hermano No, no Es San Juan San Juan 14 6 Creo que Es una lectura Que muchos Conocemos Jesús Jesús le dice Yo soy el camino La verdad Y la vida Y nadie viene al Padre Sino por mí Viendo aquella lectura Mis hermanos de Hebreos Que vemos aquí Dando en todo A entender En el Espíritu Que aún no estaba Descubierto el Espíritu Para El Santuario Entre tanto Que el primer Tabernáculo Estuviera en pie Que era el Señor Jesucristo Quien Quien al final Iba a ser el camino Para la vida Ya En nosotros Ya en este tiempo Y seguimos El 10 Consistiendo Solo En No, perdón El 9 Lo cual era figura De aquel Tiempo Presente En el cual Se Ofrece Presente Y sacrificio Que no podía Hacerse perfecto Cuanto a la Conciencia Al que Servían En ellos No podía Hacerse perfecto Como tal Hoy Porque El cordero Inmolado No había sido Sacrificado Por nosotros Ahora En nosotros Mis hermanos Hay algo Más Especial Ya como Mis hermanos Lo dibujaron Como lo Dijeron Como Vemos En estos Tiempos Que Está Modelado El templo De nuestro Señor El lugar Santo Y el Santísimo Y siendo Una forma De sacerdote Nosotros Vemos Que Nuestro Dios Tiene Todo Ordenado Tiene Todo Ordenado Para que Las cosas Vengan A ser En Jesucristo Perfectas ¿Verdad? Los quiero Llevar a Lucas De nuevo Mis hermanos Para que Veamos En parte También En Lucas Capítulo Nueve En el Capítulo Uno Igual Perdón De verso Nueve Al trece Aquí Vamos A ver Lo que Nuestro Hermano Heriberto Nos hablaba Al principio Y realmente Yo Acepto Que estaba Mal ¿Verdad? Pero Podemos Aclararnos A través De las Escrituras Podemos Ver La verdad ¿Verdad? A que Nosotros De repente Nos turbemos Como Hombres Quiero Llevarles Del Nueve En Adelante Conforme La Costumbre Del Sacerdocio Le Salió La Suerte La Suerte Poner Inciencio Entrando En el Templo Del Señor Y Todo La Multitud Del Pueblo Estaba Fuera Orando A la Hora Del Inciencio Y Se Le Apareció El Ángel Del Señor Puesto En Pie A la Derecha Del Altar Del Inciencio Y Se Turbó Sacarías Diciéndole Y Cayó Temor Sobre El Más El Ángel Le Dijo A Sacarías No temas Porque Tu Oración Ha Sido Oída Y Tu Mujer Elizabeth Tendrá Un Hijo Y Llamarás Su Nombre Juan Pues Nuestro Dios Le Hace Saber A Sacarías Y Caía En La Suerte De Él Encender El Incienso Que Ahora Mis Hermanos Lo Vamos A Ver En Apocalipsis Capítulo 8 Ahora Para Nosotros Cuando Nosotros Hacemos Esas Hermosas Oraciones A Nuestro Dios Viene A Nuestro Apóstol Pablo Nos Habla En Revelaciones Capítulo 8 Versos 3 Y 4 Y Otro Ángel Vino Y Se Paró Delante Del Altar Teniendo Un Incienso De Oro Y Le Fue Dado Mucho Incienso Para Que Lo Añadiera A las Oraciones De Todos Los Santos Sobre El Altar De Oro Que Estaba Delante Del Trono Y El Humo Del Incienso Subía Subió De 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 Dios Como Con Las Oraciones De Los Santos Con Las Oraciones De Los Santos En Estos Tiempos Mis Hermanos En Estos Tiempos Porque Él Hablaba Una Profecía Adelante Verdad En Este Tiempo Entonces Veímos Que Ahora Cuando Nosotros Hacemos Todos Unidos Esas Oraciones El Ángel También Quema El Incienso Para Que Esas Oraciones Lleguen A Dios Así De Esa Manera Mis Hermanos También Sigue El Orden Pero Ahora En Una Forma Espiritual En Una Forma Espiritual Pero Siempre Aquellos Ángeles De Nuestro Dios Que Nosotros No Podemos Ver Porque No Se Nos Concede Ellos También Hacen La Forma Que Nosotros No Podemos Hacer Ahora Para Que Estas Nuestras Oraciones Lleguen A Nuestro Dios Y Así Pues Queremos Seguir Mis Hermanos Hablándole De Dios Vamos A Zacarías Ya me Pasé Está detrás De San Mateo Zacarías Capítulo 6 Verso 12 y 13 12 y 13 Y les Hablará Diciendo Así Ha Hablado Jehová De los Ejércitos Diciendo He aquí El varón Cuyo Nombre Es Pimpollo El cual Germinará De Su Lugar Y Edificará El templo De Jehová El Edificará El templo De Jehová Y Él Llevará Gloria Y Se Sentará Y dormirá En su Trono Y será Sacerdócio En su Solio Consejero De Paz Será Entre Ambos En esos Momentos Mis Hermanos Que Nuestro Señor Jesucristo Consagre Y Levante Ese Templo Será Sacerdocio Eterno Y Vemos Ahí Que Entonces Nosotros Seremos Nos Nos Seremos Allegados A Él Como Dice Efesios Capítulo Dos Del Tres Y Al Diecisiete Lecturas Que Ya Conocemos Dice Sí Hermanos Más Más Ahora En Cristo Jesús Vosotros Que En otro Tiempo Estabais Lejos Habéis Sido Hechos Cercanos Por La Sangre De Cristo Porque En Él Es Nuestra Paz Que De Ambos Hizo Una Derribando La Pared Intermedia De Separación Amén Hasta El Diecisiete Les Dije ¿Verdad? Dirimiendo En su Carne Las Enemistades De La Ley De Las De Los Mandamientos En Orden A Los Ritos Para Edificar En Si Mismo Los Dos En Un Nuevo Nombre Haciendo La Paz Y Reconciliando Por La Cruz Con Dios A Ambos En Un Mismo Cuerpo Tomados En Ella Las Enemistades Y Vino Y Anunció La Paz A Vosotros Que Estabas Lejos Y A Los Que Estaban Cerca En Esa Manera Nuestro Dios Nos Va Consolidar Con Con Su Pueblo Ya Cuando Él Descienda De Nuevo Y Y A Través De ello Como En Estos Tiempos Él Nos Dará Nos Va Dar El Crecimiento Del Santo Espíritu De De Nuestro Dios A Través De Modelar Nuestras Nuestras Vidas En Santidad Vamos A Seguir Mis Hermanos Vamos A San Juan Lecturas Conocidas Capítulo Cuatro En Su Verso 21 al 23 Y Dísele Jesús Mujer Créeme Que La Hora Viene Cuando Ni En Este Monte Ni En Jerusalén Adorarán Al Padre Nosotros Adoramos Vosotros Adoráis Lo Que No Sabéis Nosotros Adoramos Lo Que Sabemos Porque La Salud Viene De Los Judíos Más La Hora Viene Y Adorarás En Cuando Los Cuando Los Verdaderos Adoradores Adorarán Al Padre En Espíritu Y En Verdad Porque También El Padre A Tales Adoradores Busca Que Le Adoren Eso Es Lo Que Nuestro Dios Busca De Nosotros Que Le Adoremos En Espíritu Y En Verdad Y Así También San Mateo También Nos Habla En Su Verso 5 San Mateo 5 Verso 23 Y 24 Por Tanto Si Trajeres Tu Presente Al Altar Y Allí Te Acordares De Que Tu Hermano Tiene Algo Contra Ti Deja Allí Tu Presente Delante Del Altar Y Vete Y Vuelve Primero En Amistad Con Tu Hermano Y Entonces Ven Y Ofrece Tu Presente Así Quiere Que Nosotros Seamos Nuestro Dios Que Cuando Tengamos Alguna Diferencia O Algún Malestar Con Alguien Siempre Busquemos El Perdón De Ellos Para Poder Ofrecer Esa Ofrenda Delante De Dios Porque Como Dijeron Los Hermanos Desde Hoy Aquí Es Un Lugar Santo Y No Podemos Venir Con Rencores Ni Condolos En Nuestros Corazones Verdad De Eso Se Trata Mis Hermanos Que Nosotros Hagamos Las Cosas Como Dios Manda Y Que Sigamos Al Blanco Que Es Cristo Vamos A Regresar A San Juan 14 6 5 6 6 7 7 8 8 10 12 12 Jesús les dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí Él ha sido crucificado y enmolado por nosotros ahora solo resta a nosotros obedecer a su santa palabra y seguir seguir esa esa tarea que nos ha impuesto Él verdad seguir trabajando seguir predicando el Evangelio como Él lo ha mandado y eso es lo que nosotros debemos hacer mis hermanos para que su iglesia para que se sigan añadiendo los que faltan de toda esta generación que ahora nos ha tocado vivir para que así nuestro Señor Jesucristo sea Él solo como el que gobierne este nuestros corazones a través de nuestro Padre Dios quiero llevarlos a éxodos mis hermanos éxodos 30 en su verso 10 vamos a ver la forma en que aquellos nuestros hermanos trabajaban y hacían sus expiaciones y vamos a ver cómo tenemos que hacerlas también nosotros estamos en éxodo 30 10 y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con su sangre de de la expiación para reconciliar una vez en el año hará expiación sobre Él en vuestras edades para y será muy santo a Jehová y será muy santo ahora esa expiación ya se ha hecho mis hermanos ahora sólo queda de nosotros tomar en cuenta tomar en cuenta esa ese sacrificio y ahora nos tenemos que humillarnos humillar nuestra carne a nuestro Dios por todo eso que nuestro Dios dio para que nosotros podamos ser limpios en sus mandamientos estatutos y leyes seguimos mis hermanos los quiero llevar a a primera de Pedro que nos Ya me costó llegar, ¿alguien la tiene? Primera de Pedro, capítulo 2, del 5 al 9. Sí. 5, del 5 al 9. Amén. Gracias. Esta lectura, mis hermanos, encierra algo muy importante, muy grande, en la cual nosotros tenemos que ver que dice que nuestros hermanos que no aprobaron la piedra, vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual, un sacerdote para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Esos sacrificios tienen que ser santos, agradables a nuestro Dios. No debe ser cualquier cosa que se nos ocurra. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra de ángulo elegida preciosa, y en el que creyere en ella no será confundido. El que creyere en Cristo que murió a mitad de la semana y resucitó al tercer día, como la profecía de Jonás, Dios dice que este será, voy a volver a leer. Y ella es, pues, honor a vosotros que creéis más para los desobedientes. Y ella es, honor a vosotros que creéis más para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron. Nosotros hemos aprobado ese sacrificio, viendo que hemos creído a través de las Escrituras todo eso, porque nosotros no lo hemos visto, mis hermanos, sino que a través de la fe hemos creído que Jesucristo murió y resucitó al tercer día. Y ahora, viendo que aquellos hombres desecharon aquella piedra, piedra, que ahora es la piedra del ángulo, ¿verdad? Y piedra, y para ellos es piedra de tropiezo, roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes para lo cual fue también ordenado. Fue también ordenado eso. También para aquellos que iban a desobedecer al mandamiento de nuestro Dios y no iban a creer como tal, no iban a creer que el resucitó el domingo, como lo dicen muchos. Entonces, hay que tener cuidado con esto, mis hermanos, porque es una verdad palpable, una verdad importante. Mas nosotros sos linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anuncies la virtud de aquel que os haya amado de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha llamado a su luz. Ahora que estamos dentro de su iglesia, nosotros tenemos que ser esas piedras, esas piedras preciosas, esas piedras que dice su santa palabra, que no hemos reprobado esa piedra del ángulo. Así es que confiemos en nuestro Dios, que nuestro Dios nos dará la certeza de ser piedras vivas y ser edificadas en una casa espiritual y en el sacerdocio santo que Dios permite que seamos por la gloria de su Hijo amado. Continuamos, mis hermanos, los quiero llevar a Hebreos. Esta predicación era sumamente corta, mis hermanos, y veo que me dejaron mucho tiempo, pero yo voy a concluir. Hebreos, capítulo 13. Hebreos 13, 15, mis hermanos. ¿Estamos ahí? Así que ofrezcamos por medio de Él a Dios siempre sacrificio de alabanza es a saber frutos de labios que confiesen su nombre. Eso es lo que tenemos que ofrecer nosotros. Frutos de labios que confiesen su nombre. Ver eso, que eso es lo que nos lo único que podemos ofrecer a Dios porque no lo podemos ofrecer plata ni oro como decía el rey David. Que él también podía ofrecerle edificio grande, ¿verdad? Pero Dios había, no había aprobado en él que le ofreciera eso. Pero de parte de él también se ofreció ese templo porque de parte de él viene Salomón y a la final viene Cristo quien nos da la certeza de ser libres del pecado y llegar a la consolación a través de las escrituras. Esto ha sido la palabra de nuestro Dios. me despido diciéndoles paz a vosotros. Paz a vosotros.